Francine, que fue compañera tuya, ¿se llevaban bien con Analia? Es que yo estaba en quinto, segunda y ella estaba en quinto, primera. Bueno, pero yo conocía todo mi año. No teníamos relación, no teníamos... Ella era... Ella era medio putona. Ah... Era... Y vos no. Era rubia, toda teñida, con rulos. Fuega. Linda. Claro, fuega. ¿Quién se hizo así conocida primero? Yo. Ah, ok. ¿Y tuviste alguna vez un mensaje de ella? Lo que pasa es que ella se hizo conocida... Perdón que diga esto, pero por Coppola, chicos. Ah, ok, no, no. Yo no me hice conocida por ninguna pareja. Yo me hice conocida por myself. Sí, por tu trabajo. Claro. Bueno. Porque hubo cosas que pasaron que no me gustaron. Por ejemplo... Ah. Porque él ya trabaja con mi ex marido. Pero una cuestión... No hubo nada entre ellos. Yo sospecho que sí. Ah. ¿Cómo me estás diciendo que para, para? Para, 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 para. Vos estás diciendo que Analia Franchín podría haber tenido algo sexual romántico con tu... Yo sospecho que algo raro hubo. ¿Por qué sospechas eso? Te voy a explicar por qué. ¿Tenés datos? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Analia Franchín, panelista de lo de... Para los que no saben por ahí quién es, panelista en este momento del programa de... Bueno, hay gente que no sabe de Georgina Barbarosa. Y el productor, el jefe de toda esa gente es Pablo Nieto, ex marido de Fernanda Iglesias. Por favor. Fue así. El día que yo vuelvo a España, deprimidísima, que voy de invitada a Alam, ella lo llama a mi ex marido, desesperada, diciéndole con temor así terrible que yo iba a decir que ellos habían tenido algo. ¿Es una verdad? ¿Vos ibas a decir eso? No, para nada. Hasta ese momento yo no sospechaba nada. Pero con ese llamado me pareció raro. Y es raro. Claro, entonces yo se lo pregunto a ella. Me la encuentro en los cumpleaños de Ángel y le digo, che, ¿por qué le dijiste a Pablo esto? Ay, no, nada que ver, eso es mentira. Yo me lo negó. Ok. Y después yo voy y le digo a Pablo, che, es mentira lo que me dijiste. Y él me muestra pruebas de que no había sido mentira. Es raro entonces. Entonces es todo raro. Pero para pruebas eran solamente... Unos chats. Unos chats. Sí, me los tuvo que mostrar porque yo... En lo que hiciste. Pero para esos chats eran solamente conversaciones o eran subidos de tono. No, 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 para nada. Era un chat en el que él le decía, viste que al final no dijo nada, como que venía de una charla que habían tenido de ese tema. Claro. Entonces para mí desde ahí me quedó la cosa, que ella me mintió primero y segundo, que ella, ¿por qué pensó que yo iba a decir eso? O sea, hay dos opciones. O realmente algo sucedió y ella tenía miedo que se saliera, o lo que pasa es que un tercero inventó eso para generar una rivalidad entre ustedes dos. Eso o ella se puso paranoica, no sé, ¿por qué? Porque si no te vengan... No, es raro, es raro. Bueno, no es raro. Ellos tenían alguna amistad particular o algo. No, no, no. No, no, él siempre me dice que ella termina el programa, sale corriendo, que no hay relación, pero a mí eso me hizo sospechar. Claro. Imagínate, ¿qué pensarían? ¿Y nunca más lo pudiste hablar con ella? Sí, yo después hablé con ella, ella me amenazó con mandarme a la justicia, si yo decía algo, si la ensuciaba o algo, esto igual que estoy contando es verdad y tengo pruebas, por mandarme a la justicia y con contar cosas de mi vida, digamos, sí, de mi vida privada. ¿Con respecto a la salud mental? A la salud mental, sí. Entonces yo agarré y le dije, contalo, contá todo y contá también que me acabo de clavar un blister de clorazo para joder, ¿no? Y ahí ella se paralizó. Pero, espera, con respecto, hasta donde puedas profundizar, obviamente, con respecto a esta amenaza, ella, con respecto a la salud mental, ¿era con decisiones que vos en algún momento tal vez pensaste tener? Claro, no, con cosas que me habían pasado, crisis de nervios, estresazos, cosas que me habían pasado reales, que yo después las conté. Porque yo después dije, lo voy a contar todo yo, porque no quiero sentirme amenazada de que alguien va a contar algo que es algo tergiversa. Tampoco es algo para amenazar. No es nada para amenazar y tengo el mensaje y es horrible, voy a contar que no sé qué. Nena, sos un desastre de persona. Qué loco, ¿no? Sí. No tenía ni idea de nada de esto. Sí, sí, por eso una vez que hablamos, que todos hablaban bien de ella, dije, yo la verdad no tengo una buena experiencia porque me pasó esto. Sí. Pero yo tenía re buena onda con ella, porque en general, en principio, yo tengo buena onda con la gente. Si pasa algo, ahí, no. Te cambió la mirada sobre ella, digamos. Me cambió la mirada, mal, sí. ¿No sentís que alguien del equipo o algún famoso podría haberle instalado ese miedo con alguna mala intención? No, 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 yo creo que nunca lo sabré porque ninguno de los dos me va a decir la verdad. Yo es el día de hoy que lo jodo a él, le digo, tomiguita, ¿viste? Tomiguita. Pero nunca sabremos, nunca sabremos, queda ahí. Un misterio abierto. Yo no puedo asegurar nada, pero lo que cuento es esto. Pero no sabía, yo no sabía. Lo dejo a tu criterio. No, no, no sabía como el ida y vuelta que de repente, bueno, desde lo que vos estás contando de estos mensajes que ella te manda a vos, con respecto a la situación que vos estabas viendo en ese momento. Claro. Para tenerte un poco silenciada. Totalmente, sí, me amenazó con eso y tengo los mensajes. Igual es no conocerte, porque la verdad que es algo que vos no sé, es callarte. No, pero eso no lo estaba, no lo... Y menos hacerte la cool con tu historia, ¿entendés? Como la sobre, no sé, como, ay no... Fingir que estoy ni en pedo. Pero eso era algo que no había desarrollado mucho todavía porque no estaba preparada. Claro. Pero después cuando me puse más fuerte dije ayer, di una nota en Infobae y conté todo lo que me había pasado. Y dije, listo, ya está, te cagué, no me puse a amenazar con más nada. Sí, 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 sí.